Ahora sí, me voy junto a Clarita Abogado, pues ya está preparadísima ella. Y para mí es un honor y un orgullo, mi querida, recibirte. Buen día, Clarita. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Realmente para mí es una gran satisfacción compartir contigo tu programa, ¿verdad? Y es una alegría, bueno, poder enseñarles, aunque sea un poquito de lo que sea, ¿verdad? Para que les sea más cómodo y disfruten más la noche navideña. Exacto. La noche buena, ¿verdad? Noche buena y cualquier ocasión, porque obviamente es lo que vas a presentar no solamente para esa noche especial, ¿verdad? Claro. Porque vos te caracterizas por eso. Y me dicen que es la primera vez que estás compartiendo con nosotros acá Clarita Abogado. Por eso le presento yo. José Ayala, acá tengo a Clarita Abogado. Ahí está Leti Mancuelli, ahí está Nati Sosa Jovellanos, ahí está la señora Clarita con nosotros aquí. Hola, ¿qué tal? Un gusto, un gusto conocerle, un gusto estar con ustedes, compartir la mañana con ustedes. El gusto del mío, el gusto del nuestro también, alguna vez voy a ir al Asunción Golf. Tienen que ir a almorzar, les invito a almorzar y a practicar y a disfrutar del verde. O sea, que ya me recomendaron hacer golf por la caminata y para el desestrés. Y el desestrés, exactamente, la que está por casarse, porque ya encargó, es Jovellanos, ¿eh? Entonces vos podés cerrar con ella el canje, no, se cobre, 50% por lo menos, su casamiento en la Asunción Golf Club, ¿eh? Yo me voy a ir a visitarle, pero es mentira, no encargué nada todavía, no te preocupes que nos saquen los caminos teniendo. No, no, Katerina, otro, dije yo, no, dije yo de aquí. Así hiciste, Julio, te pillé. No, pero de verdad, un placer tenerte acá con nosotros, de verdad, todo el mundo te conoce y que puedas compartir un poco tu tiempo y tus conocimientos para todos los espectadores de nuestro programa, un placer y gracias por brindarnos esto. Vamos a aprender mucho de vos y te visitaremos próximamente. Esperamos, le esperamos para que disfruten del verde y todo ese paisaje hermoso de la Asunción Golf. Eso voy a hacer, voy a practicar golf. Comer tranquilamente también siempre es una buena recomendación, que uno coma en una tranquilidad, en un lugar tranquilo, con naturaleza, eso es muy bueno también para la salud. Exactamente, es un lugar así, tranquilo, donde se disfruta mucho el aire puro. Y el sonido natural de la naturaleza. El sonido natural, es increíble el trinar de las aves, es increíble, porque uno de repente quiere mirar a los árboles buscando a las aves y no se les ve, pero se les escucha, una maravilla. Y de repente, uno que otro te va caminando por la Asunción Golf y se escucha un... Bonito. Bonito, sí. Hay uno de los rocas y se escucha de repente... Mi abuela tenía un monito en su casa y hacía... Y el mono tití, 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 silba nomás. ¿El mono qué? El mono tití, no conoce. No, no conoce. El mono tití. El mono tití y el mono capuchino también, ese solamente silba, o sea, hace para el que silba. No es que silba, así hace. Y de repente se vuelve loco. Se toca. Ah, se toca. Ah, ese es el mono grosero. Eso fue falso el mío, no sé. Bueno, contigo, tío Julio. Muchas gracias, muchas gracias. Ya volvemos acá con el mono mayor de la cocina. Bueno, rápidamente. Ahí está el mono, ese es el mono tití. Ahí está. En achoco. Bueno, vengan acá que tenemos mucho que hacer, chicos, ya son nueve con ocho minutos. Clarita, la cocina tuya, ¿qué hacemos? Te pido mil disculpas, no sé, parece mentira. Tengo invitado y viene a 75 motos. Pueden cerrarme aquella puerta, por favor, que por ahí parece que entran las moscas. Bueno, ¿qué hacemos, Clarita? Bueno, hoy yo les quiero presentar un lomo, un lomo de cerdo, ¿verdad? Algo fácil de adquirir, fácil de hacer, práctico. Si ustedes tienen algún cumpleaños, algunos invitados en su casa, entonces ya pueden hacer el día antes para estar así, frescas, lindas, el día de su evento. Y, cómo no, para la noche de Nochebuena. Este es un lomo glaseado con unas piñas al natural. Diciembre, época de piña. Noviembre, época de piña. Nosotros tenemos ahora ya en el mercado hermosas, hermosas piñas. ¿Cómo se hace una piña al natural? Pelamos las piñas, las cortamos en rodajas. Ya traje todas hechas, ¿verdad? Pero les quiero mostrar, para que ustedes no estén comprando las piñas enlatadas. Muchas veces no se consiguen en el mercado. Entonces, un litro de agua, una taza de azúcar, unos clavos de olor y ponemos arbor. ¿Verdad? Ponemos arbor y esto resulta de las piñas. Y este es el juguito de la piña al natural, ¿verdad? Entonces, ustedes hacen unas piñas al natural que pueden disfrutar con cualquier carne. En este caso, vamos a hacer con lomo. Podemos hacer unas pechugas de pollo también con piñas al natural glaseadas, ¿verdad? Podemos adaptar a cualquier tipo de carne que acepte lo dulce. Como primera medida, vamos a condimentar nuestro cerdo. Vamos a condimentar nuestro cerdo. El lomo de cerdo, le damos buena forma con unas vueltas de hilo, ¿verdad? Condimentamos. Con un poco de sal. Dejamos que impregne bien. Por el lomo. Un poco de pimienta. Y esto vamos a sellar. Vamos a sellar en una sartén bien grande, bien caliente. Vamos a sellar... Por todos los costados, ¿verdad? Como yo sé que mi sartén, mi plancha, está caliente, poniendo la mano a cierta distancia y tengo que sentir ya el calor en la mano, ¿verdad? Entonces, ahí sabemos que nuestra plancha está bien caliente y está a punto. Ponemos un chiquitito de manteca, apenas para tener materia grasa. Después le vamos a bañar con manteca. Vieron, ahora sí ya está caliente nuestra sartén, nuestra plancha. Entonces, ahí le ponemos a nuestro lomo, ¿verdad? A fuego fuerte, le vamos sellando. Por todos los lados, ¿verdad? Van dando la vuelta despacito. Mientras se va sellando el lomo de cerdo, no sé si tienen algunas preguntas, ¿está todo claro? Sí, ahí te iba a interrumpir, Clarita, para invitarle justamente a las amigas que vinieron a compartir este momento. Clarita Abogado, una de las mejores en ofrecer eventos. Ella explota el servicio económico de la Asunción Gold Club, así que aprovechen. Ella sabe mucho y a lo mejor, si son un poco más caraduras, pueden sacar algunas técnicas de otros platos también. Así que aprovechen que no es fácil tener a Clarita Abogado aquí, ¿eh? Sáquenlo el cubo, chicas. Por favor, un gusto. Realmente un gusto estar compartiendo con ustedes. ¿Por qué hacemos este sellamiento? Para que nuestra carne no salga seca, para que todo el jugo se concentre dentro, en este caso, del lomo de cerdo. Sí, consulta, adelante. Sí, buen día. Profe, ¿cuánto tiempo hay que sellar el santo? Hasta que esté todo dorado, no hay un tiempo determinado. Hasta que vos veas que tu lomo está, a lo largo y a todos los lados, esté dorado, ¿verdad? Ok. No hay un tiempo determinado. En el horno, sí. Siempre tenemos que calcular media hora de horno moderado a caliente por kilo de lomo. En este caso, tiene un kilo y medio, entonces, más o menos una hora. Una hora. Sí. Ok, gracias. 45 minutos, una hora. Vieron, se van sellando. Yo voy dando vuelta, ¿verdad? A medida que se va sellando. Es muy importante, Clarita, eso, para evitar que pierda mucho su jugo. Claro. Es muy importante, es imprescindible. Totalmente, porque si no sellara, y disculpa que me meta. Sí, claro. Si te quiero ayudar, no más, Clarita. Es justamente cuando el acto de sellar le crea como una costra que le impide después perder el jugo. Así mismo. Porque no es nada sobroso cuando el cerdo se seca. Es rico un cerdo cocido, pero no seco. No seco, así mismo. Y lo mismo también pasa con la suprema de pollo. Exactamente, la pechuga. Siempre hay que sellar, ¿verdad? Siempre hay que sellar. Todas las carnes que vamos a llevar a horno, ya sea un lomito, ya sea un cerdo, ya hay que sellar. Para que, como dice el maestro Julio, se forme como una costra, ¿verdad? Y se concentre el jugo dentro. Clarita, ¿hace cuánto que venís trabajando vos en eso? Hace 30 años. 30 años que estoy en la parte gastronómica. Exacto. Yo llegaba del interior y ya Clarita estaba trabajando ya con la... Así mismo. Hace 30 años y, bueno, mis profesoras fueron las pioneras. Sí. Las pioneras en el arte gastronómico, ¿verdad? Sí, hay que recordarlas a todos con mucho cariño a mi querida doña Clara Benza de Garófalo, la reciente desaparecida también, la querida Deyma de Kerlin. Deyma, Teresa de Rosa. Marietta fue la última que fue al marzo de la música arriba. Marietta, así mismo. María de los Ángeles, perdón. María de los Ángeles. María de los Ángeles. María de los Ángeles, María de los Ángeles, María de los Ángeles. Sí, realmente fueron maestras y se llevaron mucho conocimiento consigo. Sí. Están armando las tres juntas ya un U.P. enorme. Así mismo Rosa, O'Hara también. Sí, también. Sí, claro, mamá de mi querida amiga Teresita O'Hara. Ahora me acuerdo que yo tenía un café pendiente cuando ella no me fui. Ahí está. Ahí está. Nuestro mundo está agitado. Ah, sí, mismo. Vieron, señoras y señores, cómo está doradito, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que ya está sellado. Entonces, esto vamos a poner en un pírex, ¿verdad? Acá también se te queda mejor, tengo uno más grande, Clarita. Ah, bueno, vamos a poner uno grande, mejor. Eso va al horno. El horno ya hay que recalcar que tiene que estar precalentado. Claro, eso les quería contar. Cuando ustedes van a comenzar a hacer algo en cocina y va al horno, al entrar en la cocina y al comenzar a preparar, ya tienen que prender el horno. Entonces, el horno ahí va a estar a temperatura ideal, de 180 a 200 grados, ¿verdad? Pueden empezar con 200 y luego bajan a 180 y ahí terminan la cocción. Sí, lo que no pueden es empezar con un horno muy tibio y después levantar, ¿verdad? Claro, porque ahí sí se va a secar. Ahí se va a secar. La idea cuando uno está preparando estos platos, el cerdo, por ejemplo, tiene que ser bien cocido, pero no seco, ¿verdad? Y lucirse con el relleno, Clarita. También, incluso. Hoy ya están rastímidas ustedes. Voy a preguntar por ustedes. ¿Otra opción de relleno para este cerdito, Clarita? Le podemos hacer realmente, podemos hacerle una, una, digo realmente, porque realmente empecé, le hubiese mostrado, ¿verdad? Sí. Hacerle unas incisiones y se le puede poner ciruelas, por ejemplo. Por dentro. Por dentro, ciruelas descarosadas, sin semillas, ¿verdad? Hacen las ciruelas secas. Acá ya está sellado, ¿vieron? Ya está sellado. Entonces, esto pasamos al pírex. Sí. Un segundito, Clarita, nada más, ¿eh? Ahí acércate bien, director. Mira, esta costrita tiene que tener, no, dejen que tampoco se acentúe mucho, ¿eh? Claro, no. Porque después, al momento de cortar, va a impedir eso. Va a impedir, exactamente. Nuestra sartén, vamos a hacer nuestro caramelo. ¿Y esa otra sartén o esta misma, eh? Usamos el que quedó ahí, la cosita o, ¿quieres otra sartén, eh? Vamos a hacer un car... Esto quiero bañarlo con un caramelo. Vamos a aprovechar esta misma sartén. Exacto. ¿Verdad? Vamos a usar una taza de azúcar y vamos a hacer un caramelo. Con un poquitito de agua. Sí, agüita. Agüita. Para lograr el caramelo, vamos, se le pone el agua, un chiquitito de agua y ya no se toca más, ¿verdad? ¿Por qué o si no? Otra pregunta mía, profe. Pues tan tímida, mis amigas, ¿oyen? Sí. En el caso de que yo no quiera utilizar el caramelo y para hacer justamente esa suerte de glaseado que vas a hacer, este, Clarita, yo puedo dar lugar a una miel de caña, una miel de abeja. Una miel de abeja. Sí. Una miel de abeja, una miel de abeja. Claro que el sabor no es lo mismo, ¿verdad? No, totalmente, claro. ¿Y podría yo mezclar esa miel de abeja con un poquito de cuba de naranja, por ejemplo? También. Ahora vamos a mezclar con la piña. Ah, con la miel de abeja, perfecto, perfecto. Ahí está, buenísimo, buenísimo. Yo le invito también a más allá de que yo sé que, bueno, todas no pudieron estar acá, todas no pudieron inscribirse, nuestro estudio no es tan grande. Están invitadas aquí a ustedes, las que no pudieron participar, venir aquí en vivo a participar del cursillo. Hagan sus consultas a través de nuestro número de WhatsApp, que ahí tiene Mancuello. Les puede estar, por supuesto, evacuando sus consultas a la profesora con mucho gusto. Sí. A través de nuestro número de WhatsApp que aparece en pantalla y también en vivo, como siempre, a través del Facebook. Ya saben, pueden interactuar, pueden preguntar, pueden consultar, porque este momento es único, hacer un rico cerdito. ¿Son tan clásicos los platos, Clarita, para la noche de Buena Navidad? Son clásicos. Un cerdo, un peseto es infaltable también. Un peseto. Yo lo veo la parte práctica. Yo siempre estoy pensando la parte práctica y lo que realmente el ama de casa puede hacer, ¿verdad? Y que le resulte práctico y rápido, ¿verdad? Claro, para las 8 de la noche la mesa tiene que estar ya, por lo menos, no digo servida, ¿verdad? Pero armada la mesa, decorada, los platitos. Y nosotras todas fresquitas, todas maquilladitas, todas listas ya. Yo tengo una amiga, compañera del canal, que 24 de la noche a las 8, ella que se empieza a hacer asado. Yo tengo ya poja, ¿eh? Cena todo eso a las 10 de la noche y ella se acostó a dormir, ¿no? Espérase a las 12. Mi tradición es que a las 10 y media nos sentamos todos en la mesa, ¿eh? Así mismo. Y que nos agarre a las 12 de la noche siempre en la mesa cenando para el brindis, para saludarnos. Pero mi querida Mancuello, ella a las 9 y media ya está en la cama, dice, ¿eh? La querida Amelia tiene que decirme, las 12, Mancuello. No, es a las 9 y media, a las 11 por ahí me acuesto. O qué más, ¿eh? Un piccó. Y encima dice que hace asado, ¿eh? Ese olor a carne. Ella tiene que estar fresca, linda. Es que yo qué culpa tengo, decirle a mi familia. Mira, mira, tío Julio me está discriminando. Ya te dije, el asado se hace, en varios lugares se hace. En la campaña no va a ir a comer al peseto. ¿Por qué? Más de, uno le preguntaba acá y va a ver que come asado, pollo y chancho y copa y todo eso. ¿Quién tiene la potestad para decir que no se come asado a fin de año? Si la gente quiere comer pan con paté en fin de año, va a comer pan con paté en fin de año, compañero. Pero una mesita, una mesita, una mesita linda, una mesita linda, una mesita linda, bien montadita. Una mesita linda con un buen corte de colita cuadril, papá. Puede ser una mesita linda con un corte de colita y una rica ensalada. Ahí está. La colita ya se cocinó antes, ¿verdad? Claro. Ahí está. No, pero el asado de Teba no me tendría ahí. Ya está. Como poco demasiado, las veces que te levantas, te tapas la linda. Bueno, acá el caramelo ya está. Acá el caramelo ya está. Les quiero mostrar. Perfecto. No, no, está bien. Ahí está. Le tiramos encima. Entonces, le tiramos encima. A nuestro cerdito. Espectacular. Como me gusta, ¿eh? Antes de ayer hizo Roberto Conde, el chef de mazapán, hizo el jamón. Ah, el jamón. Acá le ponemos nuestro jugo de piña. ¿Por qué le pongo la sartén? Para que le salga todito el juguito del azúcar, ¿verdad? Todo el sabor del azúcar. Entonces, le ponemos otra vez, pero nos hace falta. Ahí está. Perfecto. Saludamos a toda la gente. Y Mancueño nos tiene ahí su tablet para ver. A ver, a ver. A ver, hay que saludar un poquito a la gente. A Blasito que está viendo. Julián Galeano también que está ahí en el Facebook en vivo. Está viendo todo, ¿verdad? Consulta también pueden hacer. Bueno, y quiero también dar la oportunidad y repito a la gente que está viendo a través del WhatsApp que hagan su consulta que nosotros vamos a estar. Aprovechen la presencia de Clarita Abogado. Bueno, esta misma salsa en base a piña que está preparando servirá para el pavo, para pechuga también. Claudia Antonella García también está conectada desde la ciudad de Upané. Mirá acá, ¿eh? ¿Vos sabés que yo estoy buscando un lote en la zona de Upané? Sí, estoy buscando ahí por cerca de la fábrica de cerveza. Acá le estoy bañando, ¿verdad? Al cerdo. Sí. Con el jugo de las piñas natural. A esto le vamos a agregar, para que va a aromatizar nuestro cerdito, le vamos a agregar un ramito compuesto, un ramito aromatizante. ¿Qué tiene el ramito aromatizante? Tiene perejil, orégano, albahaca, sí, albahaca, ¿verdad? Apio. Entonces, eso aromatiza, no le impregna, no le impregna, pero aromatiza nuestra salsa. Eso ponemos también en nuestra, en nuestra, en nuestro pírex, el vino tinto, para darle sabor, ¿verdad? El alcohol del vino se evapora con la cocción, así que no se preocupen por la parte que tiene alcohol, ¿verdad, profe? Que nadie se va a emborrachar con eso, ¿eh? Nadie se va a emborrachar, ni se va a intoxicar, ni nada por el estilo. Y acá me surgía otra pregunta que ustedes están ahí queriendo hacer. A ver, te escucho, señora de Verde. El micrófono, ¿dónde se va a parar? Ahí tiene el muñeco. Señora. Sí, el vino tinto, ¿cuánto? Una taza de vino tinto. Una taza, ok. Perfecto. Y la consulta que yo sé que, por ejemplo, aquella señora de lente nos anima a preguntar, ¿por qué sería ramillete? ¿Por qué las hierbas en ramillete? Sí, esto está queriendo saber, ¿eh? Claro. Por una cuestión de comodidad, ¿verdad? Claro. Que nos espasa todo el yuyo aquí, ¿verdad? Porque tiene que cumplir solamente eso que está diciendo, Clarita, perfumar. No por eso el cerdo va a salir con mucho olor a yuyo, ni a hierbas, sino ese es un busquecito. Aromatizar. Y también en el momento después de bañar nuestra carne. Exactamente. Para no tener problemas en sacar uno a uno. Entonces sacamos el ramito enterito de la cocción. Ahí. Ahí le ponemos unos trocitos de manteca. ¿Verdad? Esto es para que justamente lo que dice el profe, no salga seca la carne. Sí. Y para darle un lindo color, le ponemos un poquito de mostaza. Es espectacular. Qué delicia, qué delicia. Espectacular, espectacular. Ya se viene en el próximo bloque Vidal Domínguez con un plato que yo no me animaba porque cuando yo vi el nombre, chulo, 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 algo así. Bueno, voy a explicarle por qué ustedes saben de que a punto de caramelo el libro maravilloso de mi amigo Vidal Domínguez. ¿Esto ya está listo para el horno? Yo te ayudo. 200 grados primero y luego bajamos a 180. Recuerden. ¿Y cuánto tiempo se deja en 200 grados y después para bajar a 180? Y media hora. Media hora. Media hora. Y luego bajas, terminas tu cocción a 180. Gracias. Ahí está perfecto. Yo te ayudo, yo te ayudo. Cintia va a meter al horno. Ahí está, yo te ayudo en el otro horno. Hacemos como... Mientras repasamos un poquitito, ¿qué hicimos? ¿Cómo condimentamos todo el paso a paso otra vez, por favor? Bueno, adquirimos un pedazo de lomo, ¿verdad? Generalmente los super ya están todos troceados, de un kilo y medio más o menos. Le damos buena forma, le limpiamos la grasita, le damos buena forma y con un hilo le damos buena forma. Eso si ustedes quieren o si no, generalmente tienen buena forma. Luego los lomos de cerdo, que ahora vienen hermosos. ¿Perdón? Y una hora más o menos. Una hora 45 minutos. ¿Vos le estás mirando? Porque hay que meter, bañarlo de vez en cuando para que vaya adquiriendo su color. Otra consulta ahí. O sea que ustedes tienen que saber que es media hora por cada kilo de carne, de lomo de cerdo. Si ustedes compran una pierna de cerdo, es media hora por cada, quiero decir, por cada kilo. Media hora por cada kilo. Y esto, Clarita, te pregunto yo, ¿con qué acompañamos? Más allá de que en nuestra mesa siempre hay una Waldorf, hay una ensalada de papa, la clásica ensaladita de arroz. ¿Cuál sería una guarnición si yo digo de repente, hago este cerdito y esta va a ser la guarnición? ¿Cuál sugerís? Puede ser un puré de batatas. Ah, qué rico. Puede ser que es la cosa más fácil, hervimos la batata, la batata por sí es dulce, con un poquito de azúcar, ¿verdad? Y hacemos un rico puré de batatas para salir un poco de lo común, ¿verdad? Exactamente, sí. Podemos hacer un puré de manzanas también, de manzanas verdes. Ah, qué rico, sí. También se glasean, le da un hervor, se pelan las manzanas, se le da un hervor y luego se hace un puré de manzanas, ¿verdad? O de lo contrario, se mete al horno las manzanas, ¿verdad? Se pela, se corta, se espolvorea un poquitito de azúcar y se mete al horno. Entonces, a horno, eso sí, horno re suave. Y luego se hace un puré de manzanas. Está espectacular. O sea, es una guarnición ideal para la cena de fin de año. Yo le pongo un solo, pero uno solo de clavito de olor. También puede ser. Es un puré de espectacular. Bueno, en esta primera parte, fuerte el aplauso para la profesora, que nos deleita con esta exquisitez. Te libero un poquitito para que te arme tú mi sembrada para la presentación, ya verás, porque el horno ya fue en el horno. Y vamos junto a Vidal. Pero antes de llegar junto a Vidal, voy a hablar de aceite mirasol, porque es lo mejor. Aceite mirasol es un regalo, por supuesto, de los amigos de Conti Paraguay, que nos facilita realmente algo espectacular. Estamos hablando de la mejor línea de aceite, que obviamente, un aceite que contiene mucho así omega 6, omega 9, un aceite que está libre de ácidos grasos trans. Y que, por supuesto, este fin de semana te hace ese sorteo espectacular. Fíjense ahí, la batería de cocina de una marca Tramontina más aceite mirasol. Muchas gracias a los amigos de Conti Paraguay, porque nos ofrece realmente la calidad de aceite que uno necesita en la cocina. Gracias a los amigos de Conti Paraguay. Y de a poquito les voy felicitando y, por supuesto, deseando feliz nochebuena y un próspero año 2019 para todos los amigos de Conti Paraguay. Y gracias por aportar otra vez en el próximo año. ¡Meu amigo personal! ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Vos estás en el 10 casos como yo? Totalmente. ¿No tenemos los cocineros en el tatuaje? ¿Vos no tenés un tatuaje? No tengo, pero muy bien. ¿Arito? Arito me voy a poner arito, un colgante. ¿Te saluda para Adelibogado que está viendo el programa? Saluda Adelibogado a todos los televidentes, a la morena misionera que me está viendo, ahí a José que está saludando. A José que está saludando. Que no se olvida de que en tu restaurante se casó él. Sí, señor. Se casó suyo, papá. Y bien casado, en sí. Y bien casado, hermosa y... Hoy está como presidente, presidente de la Asociación de Loritos del Guadalajara. Sí, claro, señor presidente, ¿cómo está usted? Nosotros comimos los platos preferidos, me casé yo en el restaurante de él, y el plato era el plato favorito de Mariscal López, el plato favorito de Madame Lynch, ¿entendés? Porque era el amor ahí de ellos todos. Y me estaba contando, Yaguarete, que ayer fue el aniversario del nacimiento de Madame Lynch, ¿verdad? Así mismo, antes de ayer fue el aniversario del nacimiento de Madame Lynch, de la irlandesa. Que debería de estar en el Panteón Nacional como heroína, ya que no dudó en quedarse hasta el final de la guerra con Francisco Solano y con sus hijos. ¿Dónde está ella ahora enterrada? Ella está enterrada en la Recoleta, en la Recoleta, en un Panteón que es parte de un sistema turístico que muchos arquitectos recibidos en Italia, Francia, vienen a ver esa arquitectura, del cual está hecha el Panteón de Madame Lynch aquí en la Recoleta. Pero como siempre digo, nosotros los paraguayos tenemos que hacer crecer un poco de ese nacionalismo. Claro. Y esta fue una, Madame Lynch fue una heroína que tendría que estar en el Panteón de los Héroes. Sí, pero no me voy a decir que vas a hacer el plato de Madame Lynch ahora. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es dos recetas de Madame Lynch. Ustedes saben que Madame Lynch trae gastronomía francesa mediterránea romántica del siglo XIX en Asunción, que corresponde la cuarta influencia gastronómica de las siete que tiene Paraguay. Ella llega con todos los adelantos de la época, ella vivía en Francia, llega en el buque Tacuarí, en el camino ya se nació Panchito López en Buenos Aires, y trae todo lo que es la moda, la música, los usos en todo lo que es de etiqueta, y llega acá con un montón de recetas que introduce en la sociedad asuncena de la época, que por decir, era muy, vamos a decir, conservadora. Ustedes saben que en Inglaterra se consume el chutney de mango. El chutney de mango es una salsa agridulce de mango que los ingleses adoptaron de la India. Que me da una delicia. Una delicia. Pero es para carnes blancas, pollo, pavo, perdiz, cerdo. Ella al llegar a Asunción, le agasajan con asado a la estaca vacuno. Entonces el chutney de mango no combina con las carnes rojas. Entonces buscó una fruta ácida para combinar con costilla, tapa cuadril, vacío o lomo, encontró en el uvapuru. Con el uvapuru ella hizo un chutney para combinar con todas las carnes rojas típicas nuestras como son los asados. Ustedes saben que los asados en el río de la Plata nace en Paraguay. La ganadería criolla descendiente del ganado castellano nace en Paraguay. De acá se traslada y nace la ganadería argentina y de Asunción nace la ganadería uruguaya. Entonces, Madame Lynch introduce el chutney de mango, perdón, el chutney de uvapuru haciendo una fusión de lo que es la gastronomía inglesa hindú. Sí. Cambia el mango por el uvapuru y prepara una salsa agridulce para combinar con nuestras carnes rojas. Que eso es lo que voy a estar teniendo ahí, ¿verdad? Yo para apurar un poco el tiempo lo que estamos... Repasame lo que tenía y hacemos una pausa, ¿sí? Sí, cómo no. Aquí solamente tenemos el uvapuru. Sí. Ustedes pueden usar entero o sin la cáscara. Le recomiendo sin la cáscara porque con las cáscaras sale un poco más agrio. Ah, ya. Entonces, solamente le puse un poco de agua y que hierva y se cocine un poquitito hasta reducir todo lo que es el agua. Y a partir de aquí vamos a agregarle las especias para crear el chutney que va a combinar con nuestra carne. Perfecto, ahí está. Tiempo a hacer la pausa. A la vuelta, por supuesto, desarrollamos dos platos, ¿eh? Dame los nombres. El otro plato es Chululú Tataupá, uno de los platos favoritos de Madame Lynch. ¿Chululú que qué? Chululú Tataupá es una variedad de perdiz pequeña que había en las riberas de Asunción en esa época. Madame Lynch lo consumía dos a tres veces a la semana. ¿Ese es el que estaba en mi casamiento? En tu casamiento. Ese fue el menú de mi casamiento. Ah, ese fue todo. Sí, Chululú. La receta es de Raquel Livieres de Artecona, que fue la única que le pudo entrevistar a las sobrevivientes de la guerra de la Triple Alianza. Así que tenemos dos platos emblemáticos de nuestra gastronomía que fácilmente puede ser en la noche de Navidad y Año Nuevo en sus casas. Algo, vamos a decir, muy señorial y que nos representa a nosotros los paraguayos. Muy bien, rápidamente y presten atención, vamos a seguir la ternera en chutney de Uvapurú, favorito de Madame Lynch. Lo que preparamos aquí ya es la fruta del Uvapurú, que ahora estamos en época. Le agregamos un poco de vinagre. Aparte de vinagre, vamos a echarle un poquito de azúcar. Fíjense, como cuatro cucharadas de azúcar aproximadamente. Entonces vamos, Uvapurú, azúcar, vinagre y a esto vamos a agregarle uva pasa, como dos puñitos de uva pasa. A esto se le puede agregar nueces y almendras también, pero ya depende de cada uno en su casa. Lo revolvemos un poquitito. Esto va con un poco de curry. Ustedes saben que esto es típico de la India, pero adoptada por los ingleses para no decir que lo robaron. Está bien, ahí está. Ustedes sabían, mis queridos amigos, este señor, Yaguarete, afirma, pero con datos históricos, que el dulce de leche es paraguayo, ¿verdad, Yaguarete? Totalmente. Escuchen un poco esta historia. También aquí va un poquito de clavo de olor para darle un toque a esto. Y también necesitamos un poquito de pimentón de ají molido. Ají molido, ya te traigo. Ají molido. Sí, yo te puse acá, acá está el ají molido. Aquí está el ají molido. El ají molido le da un toque de picante a nuestro chutney. Entonces, vamos con ají molido, vinagre. También lleva un poco de comino. Por aquí estaba el comino. Sí, sí, el comino está acá. Se me perdió el comino. Acá está el comino, todo. ¿Qué está queriendo? No, lo que yo estoy armando todo ahí. Un poco el comino. Los condimentos de arcohíde. ¿Vos sabés que el chutney tiene que ser con mucho aroma, tiene que tener sabor, ¿eh? Tiene que tener sabor. Ustedes saben que esto viene de la India y usualmente tienen especias. Sí, no es una salsa señoritón, tiene que tener esa. Tiene que tener un poco de ese. Vamos a probar. Sí. Un poquito de sal. Sí, perfecto. Sal fina, sal. Sal fina. Yo te traigo. Vamos a poner un poquito más de azúcar. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es un poco de aceite de oliva. Sí. Y aquí tenemos un pedazo de bife de chorizo. Puede ser de lomo o de la carne que ustedes quieran. Aquí estamos con 300 gramos aproximadamente. Vamos a sellar. Vamos a sellar nuestra carne. Sí. Y se puede poner al horno a 180, 200 grados, aproximadamente 10 minutos, depende del punto que uno quiera. Nosotros vamos a sellarlo primero y aquí ya va nuestro chutney que está a punto de terminarse. Un poquito de sal fina para hacer el equilibrio entre el azúcar y la fruta que es agridulce. El chutney de uva, ¿no? Sí, chutney de uva puru, que ya está completo. Yo te retiro eso para que se enfríe un poquitín para servir después. Y aquí vamos a pasar nuestra fuente con el bife de chorizo. Permiso, mi querido Yagualete, mi querida gente, atiendan esto de la discusión salida entre Julio y Leti Mancuello, cómo se va a comer asado en fin de año. A ver, qué arrojo. Yo dije una encuesta. Sí. Y yo dije, encuesta de una discusión salida de mucho gusto. Sí. ¿Está mal comer asado en la cena de Navidad y Año Nuevo? El 19% votó por el está mal, no entra. Y el contundente 81%, claro que entra el asado. Está bien. El asado siempre es el día, papá. Como siempre mi mancuello me gana, pero está bien, está bien, ¿eh? Guau, qué tío, nunca comiste asado en Año Nuevo o en Navidad. Nunca, para mí, para Julio Fernández, ninguna posibilidad. Ni antes, cuando estaba en la campaña, así, no, nunca. Bueno, pues yo siempre estoy en la campaña y ahí no como. Hago un pollito al horno, hago una lingüita de la vinagreta, hago una tortilla si no tengo. Pero asado no, porque yo ya quiero sentarme, quiero bañarme, quiero estar con mi copertina ahí, ya. No quiero, bueno, pues está bien, está bien, ¿eh? Nos vemos asado. Bueno, la carne por un lado y empezamos el otro plato ya volando, ¿eh? El otro plato es el chululuta taupá, favorito de Madame Lynch. Estamos hablando de pollo, es un pollo salteado que puede llevar un poco de ajo, también un poco de cebolla. Sí. Y esto va acompañado con un poco de especias, vamos a ponerle un poquito de sal. Vamos a agregarle un poquito de curry. Ustedes saben que la irlandesa gustaba mucho del curry. Y luego les voy a contar, antes de terminar, una historia de Madame Lynch en plena guerra, como cocinaba ya en las cercanías de la época de Cerro Coraz. Y un poco de curry, cebolla, un poco de aceite. ¿Esto se me da vuelta? Ahí está. Vamos a dorar un poco. Se dora eso y te doy dos minutitos para que me digas cómo está el libro. La gente está preguntando, me dice el productor, del famosísimo libro. Sí, el famosísimo libro ya está a punto de caramelo. Yo creo que en 15, 20 días podemos ya tener algunas novedades importantes. Tenemos más de 200 páginas y va a ser realmente algo muy revelador porque estoy hablando de siete influencias gastronómicas actualmente. Pregunta en el nombre, Vidal. Asunción 1536, madre de la gastronomía de Argentina, Uruguay, Mato Grosso del Sur, Santa Catarina y Santa Cruz, Bolivia. Va a ser un libro que nos tiene que faltar, pero en la biblioteca de los hogares es muy importante. Siempre hay que tener un librito. Hay que exigir que los chicos aprendan que cuando cobran su primer salarito guarden y compren un libro. Hay que ir juntando libros siempre. Y en este caso es un libro que va a guardar mucha historia, que va a hablar sobre el origen de nuestra gastronomía, mi querido amigo. Totalmente. El origen de nuestra gastronomía, cómo llega al Paraguay, cómo se traslada en el río de la Plata y cómo se constituye Paraguay como madre de la gastronomía de toda la región. Mientras que en Asunción se comían empanadas, dulce de leche, locro, mate caliente con hojas de borrasca, todavía no se fundaba Buenos Aires ni Montevideo. Entonces, la madre de toda esa gastronomía, el lugar donde se hizo la fusión gastronómica española, se llama la Asunción de María, madre de nuestro Señor Jesucristo, que fue el nombre real de la primera Asunción, que se fundó en el Cerro La Maré allá por 1111 al 18 de enero de 1537. Perfecto. Bueno, repasamos un poquitito. Acá pusimos los pollitos, ¿verdad?, con sus condimentos y un poco de cebolla. ¿No crees que te pase esto en ese juego? Sí, cómo no. Ahí está. Permiso, permiso. Yo pues no soy Julio, sino me meto en cocina ajena. Un día voy a encontrar a alguien que me pegue por la mano. No, Julio, ustedes saben que es un capo que se recibió en Brasil. Gil es uno de nuestros representantes más importantes en nuestra gastronomía. Él no usa tatuajes ni aros. No, no. ¿Verdad? No como algunos colegas. Estamos quedando atrás. ¿Qué pasó? Todos los cocineros están con tatuajes ahora. Ah. Eso, pero duele a ser. Esto, a la segunda hora, por ahí. ¿Sabes cuál es la sensación? Yo quiero... ¿Viste cuándo te quemas? Sí. Y alguien hace así la quemadura. Bueno, me voy a comprometer hasta ante estas cinco cámaras. Y vos a ser mentores de esto. Acá quiero una cucharona, pero a un vivo. Un pato. Un pato, hacete. Un pato. Un pato. El pato Donald, ¿verdad? El pato Donald. Acá. ¿Y dónde, dónde pongo entonces? ¿Dónde hago? Acá. No. No. Bueno. Acá. Seguimos con el cursillo, mi querido. Seguimos. ¿Qué pusiste? ¿Manteca? ¿Qué más le pusiste? Aquí vamos. Manteca, leche mezclada con un poco de harina. Sí. Vamos a hacer una bechamel rápida. Sí. Un poquitito de sal fina. Bechamel express. Un bechamel express. Y también, otra vez, un poco de nuez moscada y curry. Ahí te he traído. Muy bien. Un poco de curry para darle ese toque de Madame Lynch. Una de moscada en tacita. Un poco de nuez moscada. Todos los condimentos de arco iris, como siempre. Arco iris, como siempre, ya dándole sabor a todo esto que se llama recetas originales de los platos favoritos de Madame Lynch. Ustedes tienen que tener en cuenta que Madame Lynch es la responsable de la gastronomía francesa mediterránea del siglo XIX que se introduce en Asunción. Sí, señor. Pero te pido perdón porque no te puse las comodidades que necesitan un cocinero a mano. Vamos a hablar un poco también de que en 1816 llega a Asunción un médico recibido en la Universidad de Hamburgo con un científico de apellido Bonplan. Le piden permiso al doctor Francia para recorrer Concepción y Guairá. A su vuelta, el doctor Francia le dice, ustedes no salen de Paraguay hasta en tanto no me escriban en un libro todo lo que encontraron en Concepción y en Guairá. Sí. Entonces, se niegan estos europeos y allí el doctor Francia les arresta, les pone presos. El doctor Francia no tenía mucho... Por ese motivo. Por ese motivo. Porque ellos se negaron a escribir todo lo que encontraron en el Paraguay porque eran botánicos, científicos. Bueno, se escapa uno de estos científicos, se escapa luego de seis años porque el doctor Francia le convirtió en su médico personal. Llega a Europa... Eso ya está. Ya está, perfecto. Apagamos. Llega a Europa y escribe un libro. Y en ese libro habla lo siguiente. Dice, en el Paraguay es una tradición campesina la fabricación del dulce de leche a partir de la leche y el almíbar de azúcar. En este país es una tradición la fabricación de la leche condensada y del dulce de leche. Hablamos de 1816, 1817. O es decir, que si era una tradición aproximadamente 100 años antes ya se estaba preparando el dulce de leche y la leche condensada en el Paraguay. Razón por la cual vamos otra vez a la premisa de que en el Río de la Plata lo que nace realmente como madre de gastronomía, entre esas recetas está el dulce de leche. ¿Qué hacemos con los curepas que nos vienen encima después? Están las fuentes, están las fuentes. Eso va a ser una revolución. Yo te dejo dos segunditos y me voy junto a Clarita, ¿sí? Ok, perfecto. Estamos todos bien acá, explicamos todo ya eso. Acá última parte ya de la preparación. Ya armamos los platos. Montamos, perfecto. Me voy junto a Clarita porque el cerdito obviamente, hay que ser honestos, ¿verdad? Ustedes saben que el cerdo lleva su tiempo. Conviene hacer hoy para filetear mañana, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Es mejor hacer un día antes y filetear en el día porque esté bien frío, ¿verdad? Sí. Bien frío. Este cerdo yo ya lo traje hecho. Lo que quería mostrarles es el temor que muchas personas tienen de que salga seco. Miren cómo está la carne. Así, jugosa, ¿verdad? A su punto, respetando las media hora por kilo, ¿verdad? Acá cortamos en finas láminas. Sí. Finas láminas. Yo aporté todo porque nuestro tiempo es corto. Y vamos acomodando así en forma coqueta en nuestra bandeja, en nuestra fuente, ¿verdad? Eso es muy importante, Clarita. Disculpa que te interrumpa ahí, ¿verdad? Muy importante que no importa lo que ustedes hagan en la casa. Una buena presentación, agradable. Por sobre todas las cosas. Un mantel, siempre digo, un mantelcito viejo, ¿verdad? Pero limpio, una regla a la mesa. Es muy importante para una noche buena eso, ¿eh? Para una noche buena y para cualquier ocasión. Exactamente. Dice mucho de la que cocina. Yo siempre digo, presentación, sabor y color. Claro que sí. Son tres ítems que tienen que tener en cuenta, señora. Sí, se puede rellenar. Eso es lo que le estaba diciendo. No se puede hacer unas incisiones en el cerdo cuando está crudo, ¿verdad? En el lomo del cerdo rellenar con ciruela, con huapasa, ¿verdad? O con queso o un picadito de morrón y queso, ¿verdad? Que tenga color. Que tenga color, ¿verdad? O directamente con una ciruela. En este caso, como es agridulce, no le va tanto el morrón y el queso, ¿verdad? Siempre algo que vaya. Tiene que tener armonía nuestro plato. Eso es muy importante. Tener esa sensibilidad y detectar qué le va a dejar rico, ¿verdad? Claro. ¿Una más pregunta más, señora? Sí. ¿Por cuánto se puede llegar a vender ese plato? Ustedes tienen que hacer el costo. El costo de lo que te costó el cerdo. Los condimentos. Los condimentos, la piña y la elaboración más el 40% que es tu trabajo. Tu trabajo, tu gas, tu manobra, tu tiempo. Eso no se regala, eso se vende. Se vende, exacto. Tu costo más el 40%. ¿Verdad? Que uno dice, ay, gana el doble. No, no es el doble, porque ahí no está. O sea, la electricidad, el agua, el gas, tu costo y a costo de supermercados, solía decir la profesora Deisma. Sí, claro, lógico. ¿Verdad? Sí, gracias, profesor. Por eso depende mucho. Pero voy a echar unas gotitas de... ¿Cómo va a combatir en tu restaurante, en tu cocina? Yo sé que acá tengo la puerta abierta. Es un desastre el tema de las moscas. Bueno, esto es el juguito, el juguito de la piña y el vino, el azúcar, ¿verdad? Es el jugo que quedó en la asadera. En la asadera, ¿verdad? Esto es el jugo, si queda muy líquido, se le pone una cucharadita de maicena. Claro, para ligar. Para ligar. Yo uso mucho maicena o gelatina, porque si algunas quieren hacer con algún emprendimiento, hay muchos celíacos ahora que no aceptan la harina. Entonces, todas las salsas que se ligan se lo hacen con maicena. ¿Verdad? Bueno, entonces, la salsita, ahí le baño. Un cerdito esto, así a un costo tuyo, ¿en cuánto más o menos? Eso es lo que más o menos, monto lo que quería saber la señora. ¿En cuánto puede ofertar? ¿Qué sugerís vos que vos vivís de esto y sos una empresaria gastronómica? 200 mil guaníes, más o menos. Un cerdo, sí. Un cerdo, una bandeja de lomo de cerdo que da para 6 a 8 personas. Claro. Estamos hablando más o menos casi de 2 kilos, ¿verdad? De 2 kilos. Y con toda la guarnición un poco más de comida, en silla, ¿verdad? Claro, con 2 o 3 carnes. Sí. ¿Se acuerdan de las piñas al natural? Eso vamos a servir también, esto es guarnición, porque es delicioso una roaja de cerdo con la piñita al natural, ¿verdad? Entonces, le bañamos con el cubo que quedó en la azadera, ¿verdad? Le bañamos a nuestro cerdo, que va a quedar como un almíbar así espeso, ¿verdad? Nuestra piña al natural y algunas cerezas. Alguna cerecita para darle color. Profe, para la salsa, ¿cuánto se le pone la meicena? Por cada taza, una cucharita de café negro de meicena, si hace falta, porque generalmente sale una salsa espesa, porque el azúcar espesa mucho. Dale, gracias. Le ponemos algo de verde, con unas hojitas de laurel, o pueden ser también el cabito de las piñas, ¿verdad? Para que todo tenga armonía, todos los ingredientes tengan armonía entre sí. Bueno, y este es el plato presentado para... A ver, un poquito más, limpiar los bordes. Siempre tienen que limpiar los bordes... ...de la bandeja antes de llevar a la mesa. Y este es nuestro plato, vamos a ponerlo acá, presentado, nuestro lomo de cerdo glaseado en piñal natural. Aplauso para la profesora. Muchas gracias. ¿Alguna última... ¿Alguna pregunta? Quiero que pregunten, y si no es de esto, no sé, saquen la... Aprovechen la oportunidad para hacer las preguntas con la propia. ¿El lomo se ató con el hilo? ¿Si el lomo se ató con el hilo de ferretería? ¿El lomo es cerdo? Sí, hay que atarle con el hilo. Con el hilo, atarle con el hilo, ¿verdad? Si es que vos querés, para darle mejor forma. O si no, perfectamente le podés poner el lomo en la asadera que no se deforma. Porque en los supermercados ofertan los lomos de cerdo, así ya todos cortados, de muy buena forma. Pero si querés asegurarte, como yo lo hice, le das dando una vuelta con el hilo, así mismo. ¿Y en el caso de que sea gelatina, cuánto sería la cantidad? Lo mismo, una pizca, una cucharita. Tienen que tener cuidado con la línea que no se la arme el grumo. Hay que agregarle y batir constantemente. Y batir constantemente, ¿verdad? Y si por allí tienen gelatina o algo por el estilo, ¿verdad? La gelatina primero la hidratan con un poquitito de agua fría y luego le tiran. Eso siempre al fuego, ¿verdad? A su salsa. Le deja la salsa brillosa. La gelatina le deja la salsa brillosa. Espectacular. Tengo unas florcitas, si querés. Un toque. Muchas gracias a los amigos de Coenchu, que siempre me envían las flores. Ah, sí, que tienen cosas. Las flores comenten una belleza. Vamos a colocarla. Ponele, ponele. Vamos a ponerle. Exacto, ya enseguida mostramos los dos platos. Mi amigo Vidal ya está ahí a punto de caramelo, terminando su preparación. Un toque ya acá, Nati y mi querida van acercándose ya acá, porque vamos a presentar nuestros platos. Realmente una delicia, una delicia. Acá vamos a presentar los dos platos favoritos de Madame Lynch. Uno, el Chululú Tataupá, que es uno de sus platos favoritos, que puede ser con perdiz, que puede ser con gallina, con pollo. Y esto va salteado y lleva una salsa de chambel con un toque de curry, lleva un poco de ajo, un poco de pimienta. ¡Qué rico! Y esto se remata con un poco de tomates a la Provenzal. Esta receta de Raquel Livieres de Artecona, la única que pudo entrevistarle a las sobrevivientes de la guerra de la Triple Alianza en 1921, tiene un libro que les recomiendo para sus casas, se llama La Cocinera Paraguaya. Sí, La Cocinera Paraguaya, clásico. Y por sobre todas las cosas, lo que estamos teniendo es que es cocina autóctona paraguaya de la cuarta influencia introducida por Madame Lynch. Este plato que tenemos es ternera en Chatnei de Guapurú, el Chatnei de Guapurú, creación de Madame Lynch para combinar con carnes rojas. Entonces, el Mariscal López realmente estaba bendecido y esta mujer tendría que estar en el Panteón de los Héroes y no en la Recoleta. Esta receta, la que está aquí, es una receta de colaboración de los descendientes de la familia López Carrillo. Es decir, los descendientes de Madame Lynch, de Francisco Solano, fueron los que cedieron esta receta y esta, el Chululota Taupá, es receta de Raquel Livieres de Artecona. Ahí, está buenísimo. Vamos a presentar entonces ahí, José, te pido ayuda. Esto ponemos encima del verdecito y esto a un costado. Y venite acá, Vidal, vamos a ir despidiendo de a poco el programa. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre el Guapurú? ¿Alguna que quieras saber con el profe? Hermoso. Sois libres de preguntar. A ver, preguntita por ahí. Todo está aclarado, ¿verdad? Hágan el Chatnei de Guapurú. A mí me encanta el de manzana, el de mango con la costillita de cerdo. Pero ya tengo mi costillita de cerdo. Ya tengo mi menú navideño. El cerdo nunca falta porque a mi tía Ramona le encanta la costillita que tengo que hacer. Y voy a hacer con este Chatnei de Guapurú. Tengo mucha fruta de Guapurú allá en la campaña. Está lindísimo. Gracias, señor. Venga para acá. Gracias, señor. Venga, Cato. Bueno, número de teléfono. Sí, adelante. Una pregunta quiere hacer la señora, antes que nada. Disculpe, ¿cuántos minutos dura el Chatnei de Guapurú, de hervor y cómo? El Chatnei, no se olviden de quitarle la cáscara, también se puede quitar la semilla. Se puede también preparar una mermelada o una jalea antes de hacer. Yo lo hice directo, que también es muy rico, porque queda toda la cáscara. Especial para las carnes rojas. El tiempo uno tiene que estar controlando, porque hay que ponerle un poquito de agua, ir revolviendo, agregarle el clavo de olor, el vinagre, el azúcar, hacerle el equilibrio con un poco de sal, ponerle un poco de comino, un poco de ají molido. Si no tiene ají molido, no he hecho locote que hoy, porque tiene que ser un poco picante. Y ir revolviendo hasta que eso tenga una consistencia de salsa, como una mermelada. Y ahí ya se unta en costilla, tapa cuadril, vacío o lomo. ¿Y cuánto sería el costo de este plato? El costo de este plato, mire, este plato no tiene que bajar. Pero preguntar a la señora para vender, ¿verdad? Para ofrecer. O para comprar. Para comprar. Para comprar. Y para vender también. Claro. Si usted quiere preparar y vender, este plato no puede salir menos de 80 a 100 mil guaraníes. El kilo. El kilo. Primero por la peculiaridad, eso ya se paga, ¿verdad? Segundo, por supuesto, vas a tener que comprar la fruta de guapurú, si es que no tenés. Eso se achica, es decir, se reduce. Se reduce totalmente. Y todos los condimentos que lleva. Aparte de la carne que tú elijas, ¿verdad? Que puede ser un lomito, un lomo. ¿Podría ser un cerdo también? Podría ser un cerdo también. Ahora, esto es si vamos a hacer un sistema de catering. Si va a ser un plato normal, estos platos no bajan de 170 a 180 mil guaraníes, así como usted lo está viendo. Eso dice en un restaurante, comiendo sentado con todos los chiches. Pero supongo que tu pregunta es por si quieras ofrecer a tu vecina hacerlo, ¿verdad? Bueno, ahí vendería más o menos en 70 a 80 mil guaraníes. El kilo. ¿Qué sería el kilo? El kilo. Para preparar. Es espectacular. Señora, usted también quería preguntar algo ahí atrás. Adelante. Quería saber la salsa. ¿Cuánto de sal fina o gruesa lleva una pizca? Solo una pizca. Lo interesante es hacer el equilibrio entre el azúcar y la sal. Porque siempre uno tiene que empezar con la sal y prueba. Cuando eso ya está a punto a su paladar, allí va el azúcar. Entonces, ahí ustedes logran el equilibrio. Si lo hacen al revés, primero el azúcar, es más difícil lograr el equilibrio del sabor. Entonces, primero sal. Cuando ya sienten que ya está en su nivel de sal que a ustedes les gusta, ahí se va agregando el azúcar hasta lograr ese equilibrio en donde es una salsa agridulce, un poco ácida, que ustedes pueden untarlo. De la parrilla, una costilla, se unta con eso y se sirve. Es delicatessen. Es comida de reyes, realmente. Qué rico. Qué grasado que tanto le gusta. Bueno, Mancuello, usted tiene una información. Sí, agradecemos a Wendy Rachel, eventos y tapicería. Ellos se dedican a fabricar y venden también, por supuesto, alquilan muebles para eventos sociales, empresariales y para el hogar. Wendy Rachel, eventos, gracias por amoblarnos. Y, bueno, nuestros participantes están sentados en los palets de Wendy Rachel. Y también vamos a salir en algún momento a nuestro quincho y vamos a estar disfrutando de todo lo que nos ofrece Wendy Rachel. Y un aplauso para nuestros estudiantes. Qué raro. Muy aplicados. Muy aplicados. Esto es lo que hago. Quiero agradecer a Clarita, abogado. Número de teléfono para contratar el servicio de Katherine, mi querida Clary. En línea baja, 200-802. O al celular, 992-282-699. Y todas las redes sociales, ¿verdad? Y todas las redes sociales. La apertura del libro. Sí, perdón, perdón, Clarita. No, en Instagram y en Facebook. Ahí está, Instagram y en Facebook. Miguel Vidal, exactamente, el libro ya, que no pase mucho tiempo. La gente está esperando ya. Estamos ya terminando. Las fuentes ya están todas. Las ediciones están en marcha. Y estamos con estos platos también en el restaurante Camambú. Sí. 610-594, línea baja, 813-77247. El 15 de diciembre estamos teniendo un viaje en el catamarán Río Paraguay hasta el Cerro Lambaré. Explicamos la fundación que, como se inicia la gastronomía del Paraguay en el Cerro Lambaré con un servicio de Katherine. Así que llamen a Camambú y nosotros le hacemos un viaje temático. Le contamos por qué tomaban cerveza nuestros nativos carios guaraníes al llegar aquí en el Cerro Lambaré, donde realmente se fundó Asunción. Y acompañado de una parrillita y todo el viaje. Yo quiero hacer bien mi familia italiana. Te espero. Y hacemos las reservas. Yo hice, me subí, él organizó para el Día de los Enamorados en el catamarán, pero él también hace unas pizzas terribles. ¿Te acuerdas del catamarán? De cocina italiana, sí. Las pizzas italianas. Bueno, y en Camambú les recomiendo probar todo. En especial el asado de la olla porque te traen los en la olla. Y en guise te viene la ollita. No, bestialidad. Gracias, gente. En serio, gracias. Gracias a todos. Un placer amigo mío. Nos vamos, señores. Nos despedimos. Será hasta mañana. Gracias a ustedes. Le esperamos también a nuestros alumnos en el cursillo. Esto fue... ¡Mucho gusto! Hasta mañana. ¡Chau, chau! Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias.